Yo lo saqué a él de la basura, y él es una maravilla ahora, el Wally Boliviano. Sí, la basura no es basura, como parece. La basura es algo especial, en donde tú lo buscas y lo encuentras cosas lindas. Para crear, se necesita fantasía. Yo me portaré como a mí, los que los niños son los soñadores. Quiero que mis robots tengan algo especial, en donde protejan el medio ambiente. No utilizar pilas, la luz tendría que dar energía. La mayoría de la población indígena se están yendo a las ciudades, ya. No sé, están quedándose abuelitos y niños nomás, ya. Entonces, ¿quién va a trabajar? Esa es la cosa, ¿y qué nos va a dar de comer? Por eso, crearé a un robot agricultor.